La labor de la escuela de doctorado es, sobre todo, que la formación de los estudiantes de doctorado sea integral, es decir, que cuando salgan de sus estudios hayan adquirido todas esas competencias necesarias para ser investigadores independientes, tanto transversales como a veces específicas de un campo concreto de investigación. Los estudios de doctorado normalmente duran entre tres y cinco años. Actualmente tenemos cuatro programas de doctorado, el programa de doctorado en salud, que es quizá el programa de doctorado más grande donde más estudiantes tenemos, luego el programa de doctorado en economía y derecho, el programa de doctorado en comunicación, educación y humanidades y, finalmente, el programa de doctorado en arquitectura. Tenemos alrededor entre 200 y 250 alumnos actualmente. Compartir experiencias día a día, llantos, risas con gente que también está pasando por lo mismo de tu edad, yo creo que te aporta una experiencia en la vida. De verdad están porque tú estés bien y porque se lleven a cabo los objetivos que tú te has marcado al iniciar el doctorado. Un doctorado es importante, sobre todo, para conocer el proceso al detalle. Una investigación más básica donde se comprenda primero el por qué y cómo está ocurriendo esto para después buscar una aplicación. Invertir en ciencia es invertir en la formación de personal investigador y eso se hace pues incitando a que la gente de verdad sienta pasión por la ciencia, quiera hacer un doctorado de lo que sea, da igual. Al final todo va a recoger el fruto de la sociedad y el país va a evolucionar gracias a lo que hayamos obtenido de esa investigación. Como característica propia hacemos la defensa de lo que va a ser el proyecto de investigación ante un tribunal de expertos externos que traemos específicamente para cada uno de los doctorandos. Mi experiencia, les voy a decir que a nivel personal ha sido positiva, me ha ayudado a corregir errores, me ha ayudado a superarme, me he sentido bien informada, bien dirigida y muy valorada y eso también es muy importante.